Oye, ¿qué otra historia tienes con Gus? No, no, esas cosas, viste, el estar con él grabando, el que es una persona, una persona de luz, viste, un cantante con una voz única, estar grabando ahí la canción esa, ese día, y que entra a hacer una toma de grabación, y me decía, está bien ahí, y me decía, Gustavo, maravilloso, no, no, dejame hacer una más, porque no estoy seguro de que la haya hecho bien buena, y hacía otra, y ahora le digo, las dos son impecables, no, no, hagamos una más, para ver si puedo mejorar, y nada, y después sentarnos juntos, al final quedó la primer toma, que era increíble, todas estaban increíbles, y sentarnos a escucharlos juntos, y verlos felices, viste. Era muy perfeccionista Gustavo, ¿no? Sí, sí, como todos, creo, como todos los grandes músicos y genios de la vida, viste, como todos los grandes músicos y genios de la vida, un tipo único, con un aura y una voz maravillosa y única, viste, yo siempre, a él, internamente lo describo, y públicamente, como, para mí es el going latinoamericano. Sí, sí, sin duda, sin duda, y aparte, la presencia que tenía. Un tipo mágico, mágico, con una voz única, con una parada única, y con una energía única. Yo lo conocí en 2007, en persona, la energía que tenía el tipo así, lo veías y decías, es que este tipo no es, es alguien que entraba a un restaurante y todo el mundo volteaba, más allá de la estrella que era, la energía que tenía el tipo. Bueno, pero eso tienen esas personas únicas, viste, por eso te decía también hace un rato, yo creo que Dios a todos nos da una misión en esta vida, viste, y él tenía esa misión, tenía ese ángel único, que abría la puerta y con la luz apagada igual lo veía, viste. Sí, por lo menos. Es así.